como la semana que viene nos vamos a ir de viaje mi hija y yo a la a barcelona a lo de las caravanas a lo de la feria de las caravanas porque vamos a elegir una furgo camper para irnos de viaje por ahí y ser felices y escaparnos pues esto ahí seguro que nos vamos a decidir por la mejor camper nos acompaña furgoc furgoka furgocaravaning que son de creo que son de navarra pamplona pues si son de por ahí del norte vamos a ir con ellos a la feria de las caravanas y nos van a enseñar por los diferentes modelos que tienen y entonces como vamos a irnos de viaje pues he dejado el coche en revisión que le cambia el mínimo el filtro del del aceite y el aceite para para que el coche vaya fluido un viaje tan largo y nos vamos a llevar las bicis porque nos vamos a ir a hacer turismo por barcelona que quieres vamos si aquí hay campo bebé si te estoy entonces lo que hago es que me subo con la berlingo con la bici dentro y pirata y entonces me bajo a casa en pirata debajo y así le doy un paseíto suavecito despacito porque ella sabe mira que bien sabe rodar es que ni me tira del dedo ni me tira entonces buenas cuanto tiempo bueno sí que es verdad que llevo el pulpo porque se me ha olvidado la correa mira que allá hay campo allí campo bebé ay que me tiras mejor en el campo vamos al campo que vas a hacer aquí pipí en vez de la ciudad que vamos al campo vamos a ir por la vía verde y ahora pues cuando llega a casa ya he ido a entrenar con mi hijita en el gimnasio o sea he hecho que mi hija haga deporte ahora hago que mi perra haga deporte también he jugado un ratito con la gata le he dado mi cariñito y mi amor y entonces tengo que repartirme no llenar de amor a todos los que tengo y entonces me voy con la bicicleta en pletórica llena de amor plena feliz o sea enamorada de la vida de mi casa de mis bicis de todo o sea voy enamorada llena de energía sabes que cuando tú eliges la rutina bonita es que te vuelves loca bueno vale sí todo esto es porque me gusta un chico y estoy loca y estoy llena de dopamina y todo eso porque me gusta mucho un chico que además le veo muy 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 listo que eso es lo que me gusta no me gustan que sean como estos tontucios que no sé que se dejen llevar no quiero alguien con cojones alguien con personalidad y entonces después pues eso que por lo menos aburrirme no me voy a aburrir con este men que tiene cojones me gusta mira ya llegamos ya llegamos ahora te voy a soltar y vas a correr todo lo que tú quieras vale es que cartagena es bonito que tiene sus responcitos sólo hay que sabérselos cuidado quiero cruzar quieta ven aquí otro coche cuidado quieta ya me están mirando qué pasa es que no ven a una chica ciclista en bici normalmente o qué con un perro ven que te suelta corre es que mirad y es que me parece tan difícil que alguien me guste o sea llevo tanto tiempo sin que nadie me atraiga un poquito sabes y este chico sólo una mirada ya me puso nerviosa o la la nadie como tú lo hará o la la nadie como tú lo hará no me sé la canción entera barrio peré con acento cartagenerico del barrio peré por aquí venía con mi hijita cuando éramos chiquitinas porque yo también era chiquitina me divorcié con 25 y una nena de 3 años y tuve que empezar de cero mi vida y entonces este paseo pues lo hacíamos everyday ella y yo al parquecito a jugar con los niños pero molaba antes cuando era de tierra ahora han puesto asfalto yo no sé para qué la calidad de los entrenos aquí ha bajado porque para correr a pie lo mejor es la tierra batida que no te lesiona y ahí nadie como tú lo harás oh... a ver que quiero ir a casa de Lola Piri ven ven que no Que no